¿Qué es la pirámide de Mayo? ¿Qué es la pirámide de Mayo? Esa teatralidad propia de los actos cívicos o los desfiles también militares en su entorno. Y fíjense la parte de ingeniería, arquitectónica mejor dicho, donde era un monumento hueco como después lo va a ser el obelisco o como lo fue la estatua de la libertad en Nueva York, donde vemos que hay escalinatas para acceder al mirador de la parte superior. De manera tal que también era un lugar donde había un cenotafio, como señalás vos, del monumento a Rivadavia de Irurtia, pero también había una parte superior para visitar y para ver vistas de la ciudad. Cuestión que en otras ciudades del mundo lo han logrado. Yo me estoy acuerdando de Jakarta, Indonesia, hoy que estamos de luto por Indonesia, por el terremoto, donde han muerto más de 500 personas. Pero en Jakarta ustedes van a tener un gran monumento, también altísimo, que bueno, yo para disgusto de mi familia siempre me encapricho en subir y el calor, 40 grados. Pero hay muchas ciudades del mundo donde está este monumento, que abajo está lo sagrado y arriba hay un mirador. El de la Barcelona, el de Colón, creo que en Colón también hay un mirador. Ah, el del monumento Colón de Barcelona hay un mirador, no sabía eso. No sabía, ¿se puede subir? Ah, mirá, yo fui un montón de veces y nunca se me ocurrió. Tiene un centro de interpretación abajo. Pero no es muy finito la columna esa. Pasa mucho, pero no tanto. Ah, qué bien. Bueno, un dato. Bueno, entonces hay otra tarea para hacer. Pasa que en Barcelona hay tanto para ver que ir a subir al monumento Colón. Cuando vas al puerto está justo ahí. Claro, sí, yo estuve ahora justo en el puerto. Tuve la suerte de hacer la entrada en un velero a Barcelona, que lo filmamos porque me pareció una obra de arte. Los veleros antiguos. Es otra rama del arte impresionante. Cómo hay gente que colecciona veleros antiguos. Hay millonarios que les gustan los yates, tipo nuestra burguesía. Pero hay otros que juntan embarcaciones antiguas con artistas, artesas. Bueno, volvamos a lo nuestro. Monumento ganado por este concurso de Gaetano Moretti. Que Moretti tiene mucha obra interesante en la Venecia Nuestra. ¿Cómo se llama la Venecia Nuestra? El Delta, el Paraná. Hay un famoso club. ¿En la boca? Tigre. No, en el Tigre. Gracias, Tigre. Quise decir, hay una obra de Gaetano Moretti que lo investigó un... Tossoni, un investigador del Instituto Busqueazo de acá, de la Universidad de Buenos Aires, sobre... él habla de estéticas... ¿Cómo se dice cuando en los vinos se saca vitivinicultura? De trasplante. De trasplante. ¿Eh? De trasplante. Claro, cuando justamente se trasplanta una estética de un país a otro. Entonces lo que hizo Gaetano Moretti en Tigre, trajo estética veneciana. Bueno, lean el trabajo de Tossoni, más que lo que yo digo, mal explicado. Pero acá Gaetano Moretti trasplantó de algún modo la estética del resurgimiento. Está saliendo medio caótico mis comentarios, ¿no? Pero ven la parte baja, que como acá han señalado ustedes, parecida a la estética del Monumento de los Españoles. En la parte superior también hay un ecuestre, bueno, rodeado por un sinfín de personajes que se nos empastan, ¿no? No los podemos identificar de tantos que son. Y lo que te quería mostrar, fíjense, acá tenemos la Avenida de Mayo, por tu pregunta, si no quedaba chico el monumento, que es una observación muy atinada. El monumento de Gaetano Moretti, y acá está la Plaza Colón, no está más la Casa Rosada, y justamente después viene el río, que ahí no se ve. ¿Iban a devolver la Casa Rosada? Claro, claro, acá tenemos una visión. Mirá que interesante esta imagen, que ahora las comparto con ustedes, porque uno siempre apurado, vista desde el río, ¿no? Vista desde el río. No queda mal, para nada más, pero pensás que había una Casa Rosada ahí. Y acá tenemos dos monumentos, dos edificios gemelos, de este lado está lo que era la Casa de la Municipalidad, de Busquiazo. ¿Qué edificios? Que la Intendencia, muy bien, muchas gracias. La Avenida de Mayo, bueno, acá tiene un sentido, y acá se ve la Catedral, hay un sentido, ¿no?, del entorno. Tal vez, sí, hubiera sido lindo. Bueno, no tenemos juicio de valor, dijimos. Es una entrada, se mira, se ve la Pirámide de Mayo, claro, era una entrada para un país próspero, no lujoso, no recargado. Claro, es una entrada, se ve la pirámide de Mayo. Sí, claro, y bueno, fíjense hasta el punto que la obra empezó, los cimientos del monumento, porque ustedes lo sabían esto, ¿verdad? Seguramente, que empezaron los cimientos. Los cimientos del monumento se empezaron a construir. Acá ven, ahí, tracción a sangre, ¿no?, los cimientos del monumento, donde Gaetano Moretti argumenta. Se empezaron a hacer la obra, acuñaron la medalla de la piedra fundamental, en este libro que es como una queja, ¿no?, de que empezamos las cosas y después no las terminamos en nuestro país. ¿Y cuál fue el problema por el cual se decidió robar? Sí, se tardó mucho, las partidas presupuestarias no llegaron, después cambió la estética. No, 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 como este libro es de 14, no... ¿Por un cambio de estética? No, primero por falta de demoras en los pagos y quejas que Gaetano Moretti acá cuenta en este libro. Las figuras se empezaron a hacer. Bueno, ya les digo, se queja lo que gastó en la maqueta de 7 metros de altura, ¿no? ¿No es cierto? Y fíjense esta imagen que los cimientos, para soportar descomunal monumento, que se empezaron a realizar. Y yo creo, lástima que no, cuando se restauró la pirámide de Mayo ahora, recientemente, la plaza de Mayo, habría que preguntarle a alguna de la gente que estuvo en la restauración si encontraron vestigios de esta época. Seguramente que sí, porque también está documentado el traslado de la pirámide de Mayo, que es así, es una foto muy conocida, montada sobre rieles cuando la cambiaron de lugar, ¿no es cierto? Para traerla al centro de la plaza y que luego sea encapuchada.